Habría que pensar un poquito para atrás. Acuérdense que en el año 94, con la última reforma de la Constitución Nacional, tuvimos la incorporación de esta figura, que es el Defensor del Pueblo, de manera ya constitucional, donde obviamente el Defensor del Pueblo cumple un rol esencial en la defensa de los derechos de garantía constitucionales. O sea que nosotros trabajamos básicamente en todos esos derechos que dan origen a las otras normas que están vigentes, vigentes a unas 27.000 a nivel nacional, 4.000 y pico a nivel provincial y otras miles a nivel municipal. Todo eso es producto de una convención, un derecho, un tratado que genera de alguna manera en el 53 la primera Constitución, la última reforma del 94, aparece la figura, y la representación colectiva. O sea que el ciudadano puede, frente a un abuso, frente a una omisión por parte del Estado, de un derecho, por ejemplo, al acceso a la vivienda, acceso al ambiente limpio y sano, acceso a la educación, etc., puede acudir a la figura del Defensor del Pueblo. En la ciudad de Posada, a partir del 2010, también integra con autonomía y autarquía la Carta Orgánica Municipal. Anteriormente era por una ordenanza, pero básicamente acá adquiere este rango constitucional necesario, con la misma característica que a nivel nacional, la representación colectiva, o sea que significa que el ciudadano común y corriente, de una ciudad, de un barrio, sean muchos, pueden peticionar a través de la Defensoría, obviamente siempre circunscribiéndonos a ese factor del derecho, que es la génesis de todo otro derecho. Entonces, garantías constitucionales, Constitución Nacional, artículo 1 a 43, vamos a encontrar todas las garantías dispersas. Por supuesto, hay otro como el artículo 75 y todos sus incisos que básicamente a través de él se incorporan también los tratados internacionales, lo cual también son herramientas para nosotros discutir en la defensa de los derechos de garantía. Esto es, de alguna manera, la figura del Defensor del Pueblo, la que trata de llevar adelante, a partir del 2010, con autonomía y autarquía en la ciudad de Posada. En la provincia de Misiones tenemos otros lugares como OERA y San Vicente, que también trabajamos en la misma línea y con la misma metodología. La responsabilidad es grande. Sin duda alguna. Me imagino que en un año como el 2020, que no salió de acuerdo a lo planeado para nadie en todo el mundo, por el tema de la pandemia de COVID, supongo que el trabajo de la Defensoría del Pueblo se debe haber visto incrementado. Entonces, ¿cuál es tu repaso? Hagamos un repaso de estos últimos seis meses. Bueno, a ver, nosotros tenemos que entender que la realidad comparativa, si yo pensar a la Defensoría para acá, me es difícil, porque sencillamente nosotros hemos incorporado, en esta etapa, digamos, a la Defensoría con un valor agregado territorial muy importante. O sea, nosotros hemos tomado todos los problemas generales, a partir de mi gestión para acá, que tienen que ver con los temas vinculados a los servicios, básicamente. O sea, estoy hablando de agua potable, estoy hablando de energía eléctrica, pero estoy hablando de red, estoy hablando de cuestiones de fondo, y no solamente la demanda de la elevación del costo, que también es una situación a atender, pero básicamente tenemos que primeramente atender las demandas del acceso a estos derechos que son constitucionales. Usted me dice, bueno, pero el agua, el agua tiene que ver con algo esencial, que es la salud. Nosotros con el COVID, obviamente, nos damos cuenta del valor que tiene el agua, porque sencillamente, a través del agua, mantenemos la higiene de la vivienda, la higiene de nuestra mano, la higiene, y la higiene aparece ahí como un factor. Hoy le estamos pidiendo a la gente higiene constante. Totalmente, totalmente. Entonces, son valores que entran a tener un significado fundamental en la vida de todos los ciudadanos. Ese por un lado. Entonces, hablando de repaso, digo yo, pensando para traer a nosotros, desde el 2017, fin del 2017, principio del 2018, empezamos ya a configurar, porque yo termino una gestión del último defensor, que era Alejandro Cohen, y a partir de mi gestión para acá, hemos evaluado, de alguna manera, cómo llevar adelante todas estas acciones vinculadas a los servicios en términos generales. Bueno, generamos programas, programas que se llaman Observatorio para Control y Gestión del Adulto Mayor, programas para Control y Gestión de los Servicios Públicos, y también creamos un programa que se llama Intersección, que de alguna manera, la palabra te dice, la defensoría es un punto neurálgico esencial para que todos los actores confluyan ahí, a través de la mediación, se logre evaluar y discutir las cuestiones que emerge de distintas situaciones en la ciudad de Posada. Obviamente que si pensamos en estos últimos seis meses, me tengo que poner a principio de año, digamos, donde el escenario, a principio de año, era continuidad a la anterior, que se vio, obviamente, incrementado, esta situación del COVID, nos cambió la vida a todos. Yo creo que, bien lo dijo usted, no había ningún conocimiento previo de esto, por ende, rompió todos los esquemas calculados para el año. Nosotros, en ese esquema, lo que hicimos, primeramente, acompañamos el proceso, la decisión, obviamente, del presidente de la Nación, del gobierno de la provincia, que fue muy atinado siempre, inclusive, tengo que decir que una semana antes o un mes antes, ya se había avanzado en ciertas decisiones acá. Calculo que, por ser médico, nos facilita una visión en ese escenario y, obviamente, después lo que se devino con las distintas decisiones que tuvo el municipio de la ciudad de Posada. Pero había situaciones que eran de arrastre, por decirlo, de las decisiones de años anteriores. Por ejemplo, en algunos casos, retiro de medidores, ya sea para agua potable, ya sea para luz, y que ustedes saben que son espacios de los distintos organismos que siguen funcionando. Cuando se va habilitando, yo sí, entonces, fue uno de los temas recurrentes, el tema al principio del año, COVID por medio, es los retiros de los medidores por falta de agua, por falta de pago al agua, por ejemplo, cosa que nosotros tampoco aceptamos, ¿por qué? Porque, básicamente, es un derecho humano. Entonces, ahí nosotros intervenimos de otra manera. Pero los casos que se dieron, obviamente, que no hubo necesidad de ir a la justicia porque habían decretos que estaban fijando las pautas. Entonces, nosotros exigíamos la inmediata restitución del medidor y, obviamente, implicaba, también, después de arrastre, un proceso que ahora lo estamos llevando adelante, que es, en toda la ciudad de Posada estamos haciendo, si se quiere, un registro estadístico de todos los barrios de la ciudad que están carentes de red de agua potable. Vos recién comentabas, cuando describías esta situación de los servicios públicos, que la Defensoría del Pueblo no sólo está para defender al ciudadano ante lo que puede ser un incremento eventual y abusivo de la factura, sino también está para atender estas cuestiones. Personas, barrios, manzanas, que están fuera de la conexión de los servicios públicos. Bueno, creo que esto tiene que ver con los desarrollos, hoy asistí al Consejo de Lederante, a una expo, digamos, de desarrollo sustentable. La palabra sustentable es lo que a mí me inquieta siempre, porque, obviamente, es una palabra que engloba un montón de cuestiones, ¿no? Es para dar sustentabilidad a algo, lo que tenemos que hacer es incrementar el crecimiento o la ampliación de manera igualitaria en todos los sentidos. O sea, la ciudad va a crecer... Vos decís que se la usa muy fácil a la palabra. Y yo creo que a veces es, de alguna manera, muy liviano la forma de utilizarla. Yo creo que sustentabilidad implica justamente un montón de cuestiones, digamos, en materia presupuestaria, en materia de decir, bueno, hay que prevenir que la ciudad va a seguir creciendo, tiene que haber más calles, van a haber más autos, tiene que haber más árboles, tiene que haber todo mucho más. Eso es la sustentabilidad. No crece algo separado del resto, no. Es eso. Y nosotros tenemos que sostener todo y tenemos que prever un montón de factores. Entonces, creo que son cuestiones que hay que trabajarlas mucho antes de poner en práctica ciertas cuestiones. No estoy en contra, me parece que está bueno, pero digo, yo cuando escucho, también espero que el que me está dando una definición me esté dando una reflexión también, o sea, que me muestre cuál va a ser el camino. Entonces, por ahí justamente me preocupa a veces esta cuestión. Bueno, nosotros creemos en el concepto de sustentabilidad como un factor de desarrollo y crecimiento. Entonces, desde nuestro lugar tenemos que analizar. Acá no es solamente la cuestión de que la factura vino muy alta. Digamos, esta es una cuestión necesaria discutirla y tratar de decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los factores en el contexto o cuál es la inflación que ha generado este aumento? ¿Y cuál ha sido el ingreso que equipara, hablando de sustentabilidad, la posibilidad del pago? Bueno, ahí entramos a discutir un montón de factores. Pero antes que eso, hay algo más importante, que es el acceso. Si nosotros pensamos lo que establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible, punto 6, punto 7 y punto 11, nos vamos a encontrar con la verdad. Y la verdad significa que hoy el mundo, sobre todo los países que la integran, que es la ONU, son más de 190 países que están integrados, Argentina es parte de eso, en la que se compromete. Si bien no es un tratado, porque lo que obliga justamente es un tratado, sino esto es como guías, ¿no?, que establece un norte, y el norte es 2030. ¿Y qué significa ese 2030? Significa que tiene que haber, no puede haber ciudadano de primera y segunda en el acceso a la red de agua potable. Después vos podés tener quizás mayores ventajas, beneficios, etcétera, etcétera. Pero hoy estamos todavía casi diría en una etapa primaria. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir sencillamente, pero lo estoy diciendo por conocimiento de causa, porque estoy trabajando en un más del 60%, por ejemplo, en los asentamientos de la ciudad de Posada, que no decreció, al contrario, por las distintas relocalizaciones que hubieron, etcétera, etcétera. En algún momento se decía que había disminuido, nosotros tenemos datos estadísticos generados por nosotros, andamos en el orden de los 88, 88 asentamientos en la ciudad de Posada. Estamos hablando de casi 10.000 familias, 9.600 y pico, a mí no lo que estoy diciendo, que están viviendo en este asentamiento, 9.600 familias que no acceden formalmente al servicio de red de agua potable. Ahora, ¿qué significa no tener acceso formal? Significa que usted está prendido, enganchado y seguramente recibe una gotita de agua, porque obviamente esto está controlado, o sea, no es que, como quien dice, no, enganchemos, no, no hay problema, no, se enganchan todo, el agua termina siendo un chorrito, la gente no accede, o sea, estamos realmente en una situación complicada. Y yo no voy a mentir ni voy a negar la verdad, somos la Defensoría del Pueblo, y eso lo tenemos que trasladar a los organismos de decisión y de poder. Yo le he acercado un petitorio al gobernador de la provincia, él con buen tino me llamó, el secretario coordinador, jefe de gabinete, Víctor Kramer, para juntarnos esta semana y empezar a ver cuáles son los funcionarios que deben intervenir, pero de alguna manera tengo el ok para avanzar, estoy hablando de posada, ¿no? Pero también puede servir siempre como testigo, para caso testigo, por decirlo, son 77 municipios, quizás el más importante, que puede producir un efecto dominó en el resto de la provincia. Creo que son decisiones políticas esenciales que requieren cualquier ciudad en desarrollo, y más esta que pretende ser, o somos parte de una ciudad metropolitana, porque somos, digamos, un punto neurálgico muy importante. Una ciudad que se extendió, que se prolongó. Sí, además, yo creo que la ciudad de Encarnación es parte de posada de alguna manera, si bien no nos une lo físico, porque nos separa un puente y el río, pero nos une el lazo social a través de lo comercial, que es histórico, es histórico, yo digo. Entonces, debemos evaluar todas estas cuestiones cuando nos ponemos a pensar cómo diseñar el futuro para los posadaños. Y creo que nosotros somos un punto necesario para la región, pero digo, tenemos que ir pensando que no podemos seguir con un modelo donde el acceso al agua potable estemos en un proceso de declamación. Lo estamos haciendo nosotros, tenemos la herramienta para hacerlo, que es la Constitución Nacional y la Carta Organica, y lo vamos a hacer en ese marco. Hemos creado programas, inclusive, para eso, que vamos a ofrecer a esta etapa que probablemente se ponga adelante, con una decisión del gobernador, seguramente. Y bueno, vamos a pedir al municipio también. Pero bueno, son... Acuérdense que la cuestión del acceso a las redes, ya sea de agua potable y obviamente energía eléctrica, compete necesariamente a la provincia. Por supuesto que vamos a pedir intervención también al municipio. Es un proceso que hay que desarrollarlo y creo que hay que ver los caminos más cortos. ¿Qué significa? Lo vamos a encontrar, no solamente con el asentamiento, nos vamos a encontrar con barrios populosos, de posadas, históricos, de, digamos, de muchos años, sin acceso a redes de agua potable. Entonces, digo, habría que iniciar un proceso mirando los barrios que son un poquito más antiguos, obviamente tradicionales, le digo yo, e incorporar los asentamientos y, obviamente, los barrios de Liproda no necesitan porque en 100% justamente vienen con todo adentro. Se abre, como yo digo, es una cajita bien armadita. Este proceso del que hablás, de intentar acortarlo, se acorta fundamentalmente también en base al diálogo. ¿El diálogo con la municipalidad de la ciudad de Posadas y con la gobernación de la provincia de Misiones es constante? Sí, 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 en distinto orden. Yo no puedo negar eso. Bueno, también entiendo a veces la cuestión presupuestaria. Yo siempre digo, hace poquito lo discutía en un Zoom a nivel nacional con la ministra Bielsa en el tema de las viviendas y yo le planteaba algo por una intervención que tuvimos con el Procrear, nosotros acelerando el proceso por la situación de los que viven acá y que son ciudadanos posadeños y que vinieron a la defensoría. Y, bueno, obviamente tuve la posibilidad de intervención en un diálogo a través de los defensores de APTRA, que soy miembro de la comisión directiva, le he planteado territorialmente el federalismo en términos reales. Porque el federalismo es un concepto, como el que charlábamos hace un rato, de sustentabilidad, muy lindo para la campaña, digamos. Todo quien intente presidir la nación en algún momento nos va a plantear que queremos un país federal, un país, etcétera, etcétera, como lo dice la Constitución Nacional. Pero, básicamente, el federalismo, para mí, se entiende con economía a favor de todo. No puede ser que un ciudadano que esté en la cava o que esté, digamos, en estos lugares, centro, tenga la posibilidad de gastar, no sé, te doy una equiparación irracional, pero muestro el ejemplo, 30.000 pesos per cápita por mes y los posadeños solamente vamos a gastar 30 pesos. O sea, no hay una relación. Hay unas desigualdades, unas asimetrías enormes. Hay una asimetría de acceso a todo muy amplia. Entonces, yo le decía a la ministra, federalismo es con economía, con plata. Entonces, cuando transfiramos los recursos que requiere, por más que estemos en el norte, que seamos una provincia chiquitita, que no tengamos la pampa húmeda, tenemos millones, tenemos otros recursos, y a la hora de pagar, pagamos 21% de impuestos. Entonces, digo yo, ¿por qué? Para pagar somos iguales y para gastar somos diferentes. Entonces, me parece que por ahí va la historia y nosotros, del lugar que yo tengo como defensor del pueblo de la provincia, de, mejor dicho, de la ciudad de Posada, perdón, que estamos trabajando con todos los defensores a nivel provincial, en el NEA, en el cual yo soy parte y conformé dentro de lo que es el norte grande, le decimos nosotros, porque nos juntamos todos y dijimos, muchachos, tenemos que tratar de plantear escenario. Y bueno, he sido oído y he sido acompañado en todos los plenarios y voy a seguir planteando lo mismo a los diputados nacionales, a nuestros senadores, que obviamente la pelea de la desigualdad se logra si logramos mayoros recursos per cápita por cada habitante que vive en el norte y en exclusiva para nosotros Posada, ¿no? Creo que es una herramienta que hay que discutirla y que tenemos ahí para que... Además, seguramente, el nivel de inversión para el Gran Buenos Aires, que es de lo que estamos hablando concretamente, nunca es suficiente, porque es una realidad enorme que lleva muchos años de deterioro y quizás incrementando la inversión en el norte de la provincia se le puede dar solución definitiva a muchas situaciones que no tienen ese deterioro como el que hay allá. No, por eso digo, nosotros no debemos esperar a caer al abismo para decir, tenemos que salir. O sea, si uno dice, si uno se da cuenta que uno está yendo hacia el abismo, lo que tiene que hacer es decir, bueno, o me detengo antes de empezar a caer o me caigo 100 metros y me digo, che, me estoy cogiendo y trato de revertir esa realidad. Misiones es privilegiada en materia de gasto, digamos, y deuda a nivel nacional. Si bien tengo entendido que existen algunas deudas, no es, digamos, comparativa con otras provincias, pero creo que es importante también pensar en un proceso de desarrollo y pensar, obviamente, tenemos un parque industrial que es necesario explotar lo que, no sé, generar, como digo, lo que tienta siempre es la posibilidad de que los impuestos sean más bajos. Bueno, yo creo que también es una buena oportunidad hoy el COVID y la situación a nivel mundial que no hay tanto, por decirlo, importación y nos puede permitir de alguna manera desarrollar las industrias locales, aunque sean chiquitas. Yo creo que viene piloteando la agrícola, digamos, a nivel granja familiar muy bien en la provincia. Es una muestra cabal de que las cosas chicas también pueden ser efectivas para sostenibilidad o ser sustentable o, de alguna manera, crecer. Yo creo que todo tiene que ver con la picardía que tenemos o que tienen los dirigentes que tienen que tomar esta decisión a la hora de decir, doy un paso. Basarse mucho en las experiencias pequeñas, pequeñas, porque yo digo, a gran escala, ya sabemos cómo termina, y a partir de esas pequeñas experiencias ir expandiendo los resultados. Yo soy un convencido, así como pensamos en la Defensoría, dijimos, no, vamos a tratar los problemas que son colectivos, pero hagámoslo con la experiencia esencial sobre la mesa, charlando, discutiendo, debatiendo. Hemos pasado horas discutiendo problemáticas necesarias y hemos alcanzado muchísimas soluciones. Pero por eso, todas las cosas, yo digo, lo más importante, la Defensoría tiene una luz que prender siempre en un problema y no la tiene que apagar. Ese es el principal problema que nosotros debemos entender al cual nosotros debemos dar respuesta. Los problemas hay que decirlo, hay que plantearlo, no hay que tenerle miedo. Siempre le digo a la gente, le digo a los funcionarios, no somos enemigos. Cuando me plantean problemas con la IPRODA, la IPRODA no es el enemigo. La IPRODA es un instituto de fomento, está para ayudar al acceso a la vivienda. Bueno, discutamos la situación, estamos en este momento trabajando en la IPRODA con las 508 viviendas, y logramos que la IPRODA se instale y discuta con los titulares actuales, digamos, poseedores, futuros titulares, de alguna manera que vayan rediscutiendo la cuestión del valor que acordaron al principio. Bueno, hay un montón de factores, pero es el diálogo esencial para poder lograr que podamos dar un pasito y otro pasito. Por eso digo, de lo pequeño vamos hacia lo grande. Si nosotros pretendemos soluciones macro de entrada, yo creo que es imposible. Pero sí creo, básicamente, de lo micro a lo macro, pero es casi, te diría, te garantizo el éxito siempre y no importa el tipo de conflicto que estemos hablando. Entonces digo, nosotros repasando, volviendo a repaso, hemos puesto sobre la mesa estos últimos meses fuertemente a partir del COVID en la situación de los adultos mayores. Eso te iba a preguntar porque hablábamos de problemas colectivos. Si hay un problema colectivo, es ese porque todos tenemos un adulto mayor en la familia y todos vamos a terminar siendo un adulto mayor en algún momento de nuestra vida. Antes, después, todos vamos a pasar por ahí. ¿Cómo es la situación hoy de los adultos mayores en la ciudad? Bueno, yo creo que la historia de la humanidad ya nos ha marcado, la historia de la humanidad, que es un camino de una sola mano. O sea, nosotros vamos para adelante y sabemos que en algún momento vamos a llegar a esa etapa. Eso bien lo describiste y creo que es así y es irreversible. Podemos bajarnos antes, pero el camino es el mismo. Lo que yo digo con respecto a eso, nosotros sentimos fuertemente la responsabilidad de lo moral, pero de lo institucional estamos obligados. Artículo 222, inciso 17, no es de la Carta Orgánica Municipal. Cualquier ciudadano puede ingresar y puede mirar a través de su internet, su celular y se va a dar cuenta que nosotros tenemos la responsabilidad constitucional inserta en un artículo. Bien por los convencionales, bien por los legisladores, felicito estas decisiones, creo que son totalmente equiparadoras y balancean las desigualdades. ¿Por qué? Porque después están los organismos que de alguna manera tienen la obligación directa, no sé, el Consejo del Adulto Mayor trata problemáticas emergentes a los distintos programas que se llevan a nivel provincial, después tenés la subsecretaría del Adulto Mayor de Desarrollo Social, y van tratando temas puntuales del lugar que le toca a cada uno. pero nosotros desde la Carta Orgánica y de la Constitución observamos el trabajo que hace cada institución y si lo cumple en función a lo que está preestablecido. Somos un organismo creado dentro de lo que es el ámbito de la ciudad de Posada con potestad de control y obviamente de poner, como yo digo, luz sobre el problema. Otros dirían denunciar, no, no hacemos nada con denunciar, hay que trabajar los problemas porque si yo me iba a poner a denunciar las 24 horas al día y voy a denunciar desde que me levanto hasta que me acuesto, pero la cosa no pasa por ahí, la cosa es generar la instancia de encuentro. En ese lugar nosotros hemos creado el programa que en realidad lo hemos llamado Observatorio para Control y Gestión de Adultos Mayores, pero lo hemos hecho en principio del 2018, un momento en COVID no, era un momento normal que decidimos en base a esta atribución y obligación que tenemos de empezar a ver de qué manera podemos observar. Entonces dijimos que damos los observatorios y hemos recorrido todos, los formales y los informales. Formales son pocos y informales son muchos, entonces hay que decirlo como es. Estamos hablando de casas, de albergue, de lo que la gente conoce como geriátricos. Lo que nosotros conocemos como geriátrico está reconocido acá como Residencia Larga Estadilla. Residencia Larga Estadilla. Entonces, es un concepto, diría yo, bastante técnico para decir algo que no está bien, en realidad. Eso es lo que está diciendo. Porque un geriátrico tiene ciertas condiciones que están garantizadas por la ley provincial primero, que lo administra Salud Pública y una vez obtenido uno, usted pasa por el municipio y ve la parte comercial. Entonces, son dos cuestiones que hacen a un geriátrico, cosa que acá muchas veces no se pasa por ese sedazo. Con esta categoría de Residencia de Larga Estadilla, no se pasa por los mismos filtros que con un geriátrico. Necesariamente no se está cumpliendo con el principio esencial, digamos, que es habilitar un geriátrico. O sea, vuelvo a decir, lo de geriátrico tiene componentes muy difíciles de llevar adelante. vamos a suponer el tipo de tratamiento o de acompañamiento del resto de la vida vos vas a dar. Vamos a suponer personas que son multiimpedidas, semiimpedidas, que andan, ambulan libremente. O sea, todo eso tiene que ver. Entonces, si depende del tipo de tratamiento o de acompañamiento o de ida que vos estás ofertando, vos vas a tener demandas. ¿Y quién te va a decir cómo lo tenés que cumplir? Salud pública. Porque si vos tenés que tener cuidados intensivos sobre una persona, necesitas las camas especiales, personal especial, médico terapeuta, para médicos, psicólogo. O sea, hay muchas cuestiones que hacen a la vida para poder ofrecer este servicio. O sea, lo que digo que no es tan fácil de alguna manera llevar adelante. Por eso, nosotros le hemos puesto un acento fuerte. Pero también debo decir que yo no creo en la institucionalización, palabra que me cuesta, del adulto mayor. Yo creo que el adulto mayor tiene que terminar en su familia, en su casa. Ella creó, ellos crearon esa familia. Entonces, digo yo, debemos empezar a tomar conciencia y esto ya es cultural, digamos, que revierte, que requiere de un cambio y una mirada diferente de qué queremos para nosotros. Porque cuando vos estás pensando si a mi padre voy y le dejo depositado en un lugar, es lo que yo estoy pensando para mí. Entonces, cuando yo llegue a ser adulto mayor, si es lo que yo propicio, tratemos de que no sea así. Es una mirada muy expulsiva, no es inclusiva. No es inclusiva para nada. Pero, de todos modos, vamos a suponer que la hipótesis sea necesaria, digamos. Entonces, trabajemos en el marco de la convención, la ley 27.360, que yo pedí, la decían ahora al Consejo Deliberante, como también voy a pedir, voy a hacer un pedido, básicamente, para crear un geriátrico municipal, porque nosotros tenemos un gran anuncio que es provincial. Necesitamos que haya uno municipal, pero que se trabaje en el desarrollo basado en este principio de la 27.360. para menos los valores esenciales que establece esta ley que el adulto decide dónde quiere estar. Entonces, por ahí tiene que empezar la cosa. Todos debemos decidir dónde queremos estar. ¿Queremos estar en un geriátrico? ¿Queremos estar en una residencia larga de estadio? ¿Queremos estar en nuestras casas? A veces, los personalismos, las cuestiones que van más allá de todo, lamentablemente, como dijo usted recién, son decisiones que terminan siendo expulsivas del mismo seno de la familia. Porque yo digo, yo entiendo si no hay quien le cuide porque todos trabajan, pero a veces que no es así. Y a veces que hay que pensar, por eso he presentado un proyecto la semana, hace dos semanas atrás, pidiendo cuidadores que se haya un registro en el municipio que pueda tener, pero yo estoy pidiendo cuidadores que reúnan las características para cuidar adultos mayores. Entonces, habrá que quizás generar algún mecanismo a través de algún instituto, o algún colegio privado o lo que fuere para capacitar dentro del marco de la ley 27T60 que establece ciertas condiciones para el cuidado del adulto mayor. Ese proyecto lo presentaste en el Consejo Deliberante. Consejo Deliberante. Vamos a recordar a la gente que se establece como uno de los atributos de la Defensoría del Pueblo presentar proyectos ante el Consejo Deliberante. Nosotros tenemos, hemos creado un programa que se llama Banca 15 que también hemos pedido el beneplácito porque es difícil la lucha del defensor, de la Defensoría porque se va a reconocer siempre 14 concejales porque es un Consejo Deliberante. La figura del Defensor del Pueblo presenta proyectos, tiene voz pero no tiene voto. Pero es mejor tener voz, porque si hay algo que yo no voy a hacer nunca es decir que sí, si no corresponde decir que sí, y yo creo que es discutible todas las cosas. Todo amerita, amerita, perdón, tener una voz permanente que de alguna manera o por lo menos cuestione aquellas cosas que en definitiva no parecen ser acordes a la realidad porque a veces me puedo equivocar y esto es racional también. Alberto, me contaste que se hizo un relevamiento por estas residencias de larga estadía de la ciudad de Posadas. Muy pocas formales, ¿cuántas serían? Muchas informales. Nosotros, para empezar, lo que hicimos fue un pedido al Ministerio de Gobierno oportunamente, a la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad que nos acompañaran en el proceso y que nos facilitaran información. Muchas veces ellos territorialmente están dispersos y ellos nos facilitaron un listado. Habilitados, por decirlo, son muy pocas y estoy hablando de cuatro o cinco y no estoy hablando de más y estoy hablando de aproximadamente revisados, nosotros teníamos 20 y nos quedaría en el tintero otra información que hemos tenido hasta ahora, en estos días que estaríamos con unas 20 más de alguna manera, lo cual estaría en el orden de los 40 y pico de residencia, hogar de larga estadía con miras de hacer un observatorio. Yo creo, claro que sí que es mucho. Muchos están observados, por eso digo que formal, poquitos. Ya, cumplían los requisitos. Hay una parte que de alguna manera que deben ser unas ocho o nueve que tienen observaciones, que están caminando. Hay otras que llegaron con acta de infracción a los procesos y bueno, vamos a ver qué pasa. Están todos en la mira. Pero nosotros entendemos que es una instancia que en este momento no lo ponemos sobre la mesa porque ya lo hemos puesto el año pasado y estábamos esperando obviamente el recambio de las instancias políticas que se dieron para empezar a trabajar y un pedido fuerte de obviamente validar o no o generar alguna opción para que formalicen toda la cuestión de los papeles. Hoy, esa no es una prioridad, hoy es una prioridad que como lo está haciendo a partir del observatorio los distintos organismos Gerontología con Mirta Soria, Laura Mir con la dirección de adultos mayores de la municipalidad, Miravec con el consejo de adultos mayores, Ema Sosa con la secretaría de desarrollo, convocamos al PAMI, al IPS y estamos todos en los distintos geriátricos más allá de la situación de de habilitación o no habilitación lo esencial, lo primordial y lo prioritario que se cuide a los adultos mayores. Nosotros no accedemos, estamos haciendo controles y censos, estamos, cada semana se está visitando dos o tres geriátricos o residencias largas a día controlando técnicamente que se respeten todos, la persona que trabaja ahí, los cuidados que se tiene cuando viene, los cuidados que se tienen adentro, etcétera, etcétera. O sea, el tema de habilitaciones por el momento lo corrieron para dar la atención a la prioridad de estos días. El telón se abre porque es prioritario. Yo no puedo bajo ninguna circunstancia porque vamos a suponer que hayan residencias que haya que clausurar. ¿Y qué haces con las personas, con los adultos mayores que están ahí? Primero que generar un tipo de cierre en este momento implica que habrá que acceder, ya sea oficial de justicia, etcétera, etcétera. No hay un protocolo. Por eso yo, oportunamente, para seguir haciendo el trabajo que veníamos haciendo de control, le pedí un protocolo al ministro Larcón, él me lo dio al protocolo y le designó a Mirta Soria inclusive acompañar el proceso con Benítez, el licenciado Benítez, y que ellos están trabajando con todo el equipo de la Defensoría del Pueblo, con el equipo de la Municipalidad, con todos, con mucha responsabilidad y mucho cuidado. También lo estamos haciendo abierto a la comunidad, no es solamente geriátrico, porque ustedes hemos recibido casos de denuncia de adultos mayores en situación de abandono, estamos interviniendo judicialmente, pedimos intervención a la justicia para obviamente el juez libre algún tipo de, digamos, de resolución que obliga al Estado a tener que hacerse cargo. Bueno, estamos trabajando básicamente la protección, como dice la Constitución Nacional, la provincial y la municipal de la salud física y obviamente psicológica de nuestro adulto mayor. Es una responsabilidad que no la podemos eludir y hoy para nosotros es prioritario, al igual que el acceso a la red de agua potable y obviamente todo lo que es saneamiento y energía eléctrica. Claro. Bien, vamos a ir cerrando y me gustaría que en esta etapa final de este encuentro, que no va a ser el último por supuesto, me digas qué es lo que tiene previsto la Defensoría para cerrar este 2020. 2020 que lo hemos traído con muchas adversidades pero que con trabajo se lo va atravesando. Para mí hay dos cuestiones que son esenciales en este momento. La primera y fundamental como te decía recién el cuidado al adulto mayor creo que es una de las etapas que no solo va a ser 2020 creo que va a ser 2021, 2022 porque aún cuando tuviéramos la vacuna sepamos claramente que hay que vacunar no 40 millones sino como mínimo 4 mil millones somos 7 mil y pico millones y esto es a nivel planeta. Entonces esto lleva mucho tiempo todavía no se no está la vacuna produciéndose o sea creo que hay todavía tiempo para el fin entonces el adulto mayor para mí es esencial y el otro tengo que retrotraerme al 13 de diciembre del 2019 cuando inauguramos el local nuevo que tenemos ahí por Sarmiento casi San Lorenzo organizé un plenario regional donde vinieron todos los defensores del NEA NOA y fijamos una acción para todo el 2020 que es Agua 2020 vamos a trabajar fuertemente para que todos los posadeños y obviamente congéneres provinciales pero yo tengo que tengo circunscrito mi jurisdicción a la ciudad de Posada podamos tener todos acceso a red de agua potable sin excusas hoy tenemos claro tenemos una ley 27 27 453 aprobada a nivel nacional todos estamos con ganas de empujar desde ahí que esta ley es urbanización para los asentamientos entonces pero acá hay que avanzar sobre asentamientos barrios tradicionales y barrios muy céntricos que no tienen colectada red de agua potable es esencial ese es nuestro objetivo para el 2020 estos dos eslabones por ahora tenemos muchos otros temas podemos charlar horas de otras situaciones pero para nosotros hoy la fuerza y toda la energía la ponemos ahí todo el foco está puesto en eso agua y adulto mayor bueno cuando nos volvamos a ver vamos a seguir hablando de este tema del agua y ver los avances como no como no con mucho gusto hemos estado con el defensor del pueblo de la ciudad de Posadas Alberto Penallo muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicamos no al contrario gracias a ustedes por brindarme la oportunidad muy amable